Hola gente, algunos fans de FNAF dicen que en la película de FNAF solo hubieron 4 muertes pero fueron 8 y ya les digo cuáles fueron el primer guardia de seguridad en la película luego Jack Carly, Max, la tía Han, Garrett, William Afton y por eso no fueron 4 pero la muerte de la tía Han no está confirmada por eso no está 100% asegurado hasta luego los quiero mucho y les va un gameplay de FNAF también FNAF 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!